Culprit Si los pais supieran pa' donde la nena janguea Tienen la rutina de salir los fines a matar La historia pa'l club, friend pa' que no la vean Pero si yo salio la van a mirar Dale, pégate y cuando tú quieras verme Dale, solo tírame Yo voy hasta el 25.8 pa' ti, pruébame Dale, actívate Yo voy a llevarte en cinco pa' ponerte en cuatro Me he fumado tres fillies, tremendo arrebato Ya estoy viendo doble, pero como tú soy la yuna Ya me tiro por WhatsApp, que se dejó el gato Que chumba, baby, yo acabo de comprar un saco Yo no la son saco, de noche le ponen la luna Agüízame cuando estés lista Que voy con más toritito a la reconquita El celular en la mundo es pegando en la pista La contentura se te anota a simple vista Una foto pa'l finta Mami, dalo todo Que lo quiero ver Sé que tienes aquel llamando pa' volver El do not disturb, el azul del hotel Deja lo que llora ese cabrón es de papel Yo tan malandro y tú tan fina Si yo fuera usuario, tú fueras mi heroína Lo de nosotros no fue por gracia adivina A veces con las miradas las ganas se adivinan Si es por mí no te devuelvo porque recibo Cuando menos estoy cuerdo es que te escribo Sabes que no me cohibo cuando te sigo Si te haces el olifando no me suscribo Mami, voy a llegarle en cinco pa' ponerte en cuatro Van tres filas y tremendo arrebato Tampiendo doble, pero como tú solo hay una Ya me tiro por WhatsApp que se dejó el gato Que chumba, baby, yo acabo de comprar un saco Yo no la son saco De noche le ponen la luna Le ponen la luna Y me dice por lo de una Colombianita yo la fui a buscar a la comuna Siempre estamos en bellaqueo como un concierto aventura Loca conmigo yo le chupo hasta la pedicura Doble huyander, noche sexo con aventura A la que se levanta me desayuna Mi baby es un bugatti y no compite con una cura En la calle no me saluda Pero a la que se me ahuma dice voy por ahí Ella ya sabe el ping Yo vivo dándole la yes en el canto, en lo real No sé qué somos, pero siempre anda conmigo Yo no te he dicho nada, ya tú sabes lo que te digo We are only Y prendo un blunt pensando en ti Mientras Guardo a todos estos chavos dentro de la maleta Ella no coge consejos, ella no respeta Aunque la traten dulce, quiere mi paleta Y yo se la doy Me llamo y voy De todos si estoy Y así su estoy Y cuando salgo pa' la calle llega donde estoy El marido de ella sabe Quien yo soy También sabe con lo que ando La corta, los palos, los títeres que andan cazando Estoy loco por cazarte Si me voy en tu historia que te estoy ligando Ajá Hey, hey, hey El tipo llamándome Entra tú y yo estamos chingando Dice que pa' luego es tarde Espérame Mami voy a llegarle en cinco pa' ponerte en cuatro Van tres filles y tremendo arrebato Tipiendo doble pero como tú solo hay una Ya me tiro por whatsapp que se dejó el gato que chumba baby Acabo de comprar un saco Yo ni la son saco De noche le ponen la luna Si Nia Ya Rai Aussie Oh my girls Los la muy fora Ojala Dexian Cardi Rayo Hazal Los verdaderos ya tu sabes baby Girl Blacks New York Todas las 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 Gracias por ver el video.